El arte de vivir con naturaleza está aquí en Botánica Parque Residencial. Desde la Torre 5 te presentamos la vista sin igual a la Reserva Natural, donde cada amanecer y atardecer se convierten en un espectáculo. Al interior de Botánica Parque Residencial contamos con apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, una construcción que te recibirá con espacios luminosos, acogedores con acabados de alta calidad y detalles cuidadosamente seleccionados. Diseñados para brindarte confort y bienestar desde el primer momento. Además descubre nuestras modernas zonas sociales, que incluyen áreas de esparcimiento como zona de protección ideal para la práctica de avistamiento de aves, mini jardín botánico, senderismo deportivo y piscinas para adultos y niños. También encontrarás zonas de bronceo, espacios de co-working, gimnasio y parque infantil. Vive una experiencia única en Botánica Parque Residencial. Te inspiramos a crecer con felicidad al invertir en nuestros proyectos. Únete a la comunidad Camu y obtener respaldo, la calidad y el acompañamiento que garantizamos en nuestros proyectos en Armenia y en el Eje Cafetero.